Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, tomaron en las primeras horas de este miércoles las instalaciones de la máxima casa de estudios, en donde expusieron el pliego petitorio. Desde que bloquearon las instalaciones, la rectoría del UNACH, comandada por Jaime Valsesponda, mandó un grupo de colaboradores para saber las demandas de los estudiantes. Sin embargo, el diálogo se dio alrededor de las 10 horas cuando el rector asistió al Parque Hundido para conocer las peticiones. En entrevista al vocero del movimiento, Virgilio Palacios Ríos, del quinto semestre de la carrera de filosofía, dijo que este es un movimiento totalmente estudiantil, que en sus ejes éticos trata de impulsar un respeto a los derechos sociales. Hay dos ejes en los que se está tratando de impulsar, que es un rechazo a las reformas estructurales, que nosotros en una dinámica interna nos dimos a la tarea de generar foros de discusión con académicos y gente preparada en el tema. Y por otro lado, creemos, como es una representación por todas las carreras y facultades, que había deficiencias que se tenían que poner en la mesa. Palacios Ríos comentó que este movimiento tiene presencia de estudiantes de todas las carreras. Sin embargo, aceptó que hay otro grupo de universitarios que sí se ha protestado en contra del movimiento. Sin embargo, el vocero oficial de este movimiento recalcó los puntos que sobresalen en el pliego petitorio. Bueno, entre algunos puntos que solicitamos son aulas. No hay aulas que den satisfacción a la población estudiantil actual. Pedimos la situación de que los transportes deben de estar puestos al estudiantado, la reducción de las cuotas, auditoría, sobre todo los recursos que se han ejercido, una situación de modificación a la ley orgánica que impulse una participación estudiantil. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Rubi Zúñiga.